...preparada para esta mañana. Al cierre del 2022, el Ministerio de Vivienda anunció que la tasa de interés que pagan los cooperativistas por los préstamos va a pasar a ser del 2%. Esto significa un ahorro importante, ya que anteriormente, desde 2008, ese porcentaje estaba en 5,25%. La resolución fue celebrada por los cooperativistas de vivienda que, desde que cambió la tasa, venían reclamando una baja. Estuvimos hablando de esto la semana pasada con el secretario de FUCBAN, Gustavo González, pero para hablar sobre la decisión del gobierno, también nos acompaña en el día de hoy Martín Fernández, que es presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Feliz año. Bueno, no sé hasta cuándo se dice feliz año, pero como estamos en los primeros días de enero, creo que todavía se puede. Sí, está bien. Esta semana podemos seguir diciéndolo. Además, yo me estaba reencontrando con ellos, también se los extiendo ahora. A ver, empecemos explicando la medida, más allá de que hablamos la semana pasada y lo que presentaba recién, esta baja del 5,25%, un porcentaje que se había establecido en 2008. Antes sí ya venía, o sea, originalmente estaba establecido en 2%, ahora se vuelve al 2% como reclamaban las cooperativas de vivienda. ¿Por qué se toma esta decisión? Primero porque entendimos que es un reclamo justo, es decir, esto viene de la ley de vivienda, una ley de vivienda que tiene más de 50 años en el Uruguay, que ha permitido el desarrollo, entre otras cosas, del sector cooperativo en la vivienda y que en definitiva establecía una tasa de interés de carácter social para la construcción de viviendas cooperativas, que eran el 2%. En el año 2008 se establece una suba de los intereses que se pagan a los préstamos de las cooperativas de vivienda, al 5%, llegó casi al 5,25%, y nosotros, si desde entonces la oposición reclamamos que se volviera una tasa de interés social para los préstamos de cooperativas de vivienda, por lo pronto cuando el gobierno asumiera tenía que estudiar a fondo la posibilidad de volverlo a ese 2%. En ese momento la decisión, ¿por qué es que se toma? Bueno, en realidad habría que preguntarle al gobierno del Frente Amplio que en su momento gobernaba. En aquel momento se creaba la Agencia Nacional de Vivienda, se pretendía hacer un nuevo esquema en ese sentido, lo que sí es cierto es que a partir de ese momento se dispararon mucho los subsidios porque la gente no podía pagar, y bueno, el subsidio era una potestad del Ministerio de Vivienda. Lo creo que hoy estamos haciendo, primero volviendo a una tasa de interés razonable para un préstamo cooperativo, hoy estaba por encima de la tasa de mercado que muchos bancos de plaza ofrecen. Y además hay por un tema que realmente la vivienda es una necesidad que desde el gobierno contemplamos como imprescindible actuar sobre ello, y la verdad que desde el Instituto Nacional del Cooperativismo, si bien esto es una resolución del Ministerio de Vivienda, lo valoramos de forma muy positiva. El cooperativismo necesita mucho más de compromiso por parte de quienes hacemos políticas públicas que de discursos complacientes o palmadas en la espalda. Acá había que realmente empezar a trabajar fuerte en algunos sectores que habían quedado comprometidos en los últimos años, sectores de cooperativismo que estaban sufriendo algunos avatares, y necesitaba el compromiso de las políticas públicas, y eso es lo que en definitiva venimos a hacer. ¿Y a partir de cuándo rige esta baja? Bueno, rige en forma retroactiva al 1 de marzo del año 2020, que es cuando asume el gobierno. Durante estos tiempos se va a hacer un recálculo de esas cuotas y de la deuda, digamos, y a partir de, más allá de los meses que lleve esto, que se va a convocar a cada una de las cooperativas para recalcular la cuota, de todas maneras, más allá de lo que lleve, va a ser retroactiva el 1 de marzo del 2020. Sí, esto lo hablábamos con Gustavo González la semana pasada, pero había una serie de cooperativas que en 2019, antes del cambio de gobierno, habían dejado de pagar la cuota con esa tasa de interés del 5,25%, la habían retenido, o sea, los cooperativistas seguían pagando, pero ellos se estaban quedando con el dinero a la espera de que se tomara una decisión en este sentido, y lo pagaban a la tasa del 2%, con lo cual ahora ese dinero que se había dejado de pagar en su momento se va a traspasar a donde correspondía y ellos no generaron, no generarían deuda ni intereses por lo menos desde marzo de 2020. Así es, a ver, las cooperativas son en general buenas pagadoras, hay muy poca mora en ese sentido, y a nadie les regala absolutamente nada, pagan sus cuotas, pagan su interés, muchos de ellos cuando es por ayuda mutua construyen su propia vivienda, y es verdad que estaban por un mecanismo de oblación, estaban depositando en otras cuentas, y ahora lo que se va a hacer es justamente eso, volcar nuevamente eso al Ministerio de Vivienda, recalcular la cuota, y que en definitiva a partir de ahora, una familia que pagaba en el entorno de los 17.000 pesos una cuota de vivienda, va a pagar en el entorno de los 12.000 pesos, digamos una vivienda de dos dormitorios, y además en el costo total a esa familia que le salía 115.000 dólares aproximadamente de una vivienda de dormitorios, va a pasar a pagar 85.000 dólares, o sea, le abarata en 30.000 dólares el acceso a la vivienda, cosa que para nosotros creemos que es realmente sumamente trascendente. Es hoy en el bolsillo de cada uno de esos trabajadores, y además a la larga en el acceso a la vivienda. Ese dinero extra que pagaban estas familias, ¿a dónde iban en el Estado luego? ¿A qué se dedicaba? Digamos que en realidad lo que no hay en el Uruguay es un Fondo Nacional de Vivienda, si hubo rentas generales, las rentas generales después se diluvían. Desde el presupuesto establecía cuánto de su presupuesto nacional se volcaba hacia la vivienda. Ajá, pero no iba a un fin específico, digamos. No hay una... No se resigna nada concreto con esta rebaja, digamos. ¿Pinero a rentas generales? A ver, si realmente los cálculos dan como se estableció el Ministerio de Vivienda, no va a haber una afectación de ingresos al Estado, porque lo que había primero era un tema de subsidios importantes, que hoy en día muchos de ellos, inclusive la rebaja va a ser... van a terminar pagando menos de lo que pagaban con la vivienda subsidiada, pero además se va a hacer una cuota más saludable y más posible para los trabajadores uruguayos. Entonces, en definitiva eso, la idea es que también pueda resignarse a la construcción de nuevas cooperativas de vivienda y en definitiva poder darle un nuevo impulso al tema. Perdón, entonces, ¿no hay renuncia fiscal con esta medida? Bueno, cuando se termine de hacer todos los números, los cálculos es que no va a haber una renuncia fiscal. Eso quiere decir que en realidad la decisión política termina siendo como un tema casi que contable, porque, digamos, las personas que tienen la cuota subsidiada, ahora la cuota les va a bajar y entonces ese subsidio no se les va a terminar otorgando, porque en teoría no lo necesitarían porque la cuota es más baja. Ese es parte del razonamiento que hace el Ministerio de Economía. En realidad nunca es un tema contable únicamente. Esto es un tema de, primero, de compromiso, de principios, de hacer algo más saludable, de decir, bueno, no generemos una industria del subsidio en las cooperativas de vivienda donde cada uno tenga que realmente presentarse, manifestar su posibilidad de pago y entonces vamos a bajarle la tasa, sino que hagamos realmente una tasa de interés social para que en ciertos sectores de la población, los sectores de trabajadores, gente que no puede acceder muchas veces a un préstamo en un banco de plaza, lo pueda hacer. Entonces, más que un tema contable, esto es un tema de política pública. Esa es la idea. O sea, la definición de qué deberían haber menos subsidios de los que hay hoy, y que es razonable que la tasa de interés sea más baja. La duda que me queda es si esas familias que ayer estaban subsidiadas y hoy van a dejar de estar subsidiadas porque la cuota es más baja, terminan o no, en definitiva, pagando una cuota más baja, lo que pagan por su parte. Si no, no entiendo bien cuál es la rebaja si en definitiva no hay renuncia fiscal. ¿Cómo se mueve el dinero? La rebaja, primero, es un tema de justicia. Es decir, accedían solo aquellos que se presentaban al subsidio. Entonces, teníamos situaciones desiguales dentro de cooperativas de vivienda. Que eso es algo que no le hace bien a ningún sistema, y mucho menos al cooperativo, donde tenés que manejar los principios de democracia, los principios de igualdad, de compromiso con la comunidad. Entonces, había situaciones desiguales, muchas veces de iguales, en una misma cooperativa. Esa es la idea de erradicar a partir de esa decisión. Pero, por otro lado, hay menos subsidios que se pagan, pero se van a erradicar los subsidios, se dejan de pagar en todos los casos, o para aquellas familias que eventualmente lo siguen necesitando, más allá de la rebaja en la tasa de interés, van a seguir existiendo. El subsidio es una herramienta que sigue estando. Ahí está. Simplemente lo que va a haber es, primero, entendemos que va a haber menos solicitud de subsidio, en este sentido, y que además se va a poder realmente hacer un estudio pormenorizado de los subsidios, y que sean realmente para aquellos que lo necesitan. El otro punto que reclamaban desde las cooperativas era la accioneración del IVA. A ellos, Gustavo González lo planteaba, les parece paradójico que las viviendas de interés social, que en definitiva son realizadas por empresas constructoras, no paguen IVA cuando están amparadas dentro de esa ley, y que sí lo hagan las cooperativas. ¿Hay alguna definición al respecto? Bueno, eso lo está estudiando el Ministerio de Economía y el Ministerio de Vivienda. Lo que creo que sí, esta definición que se tomó a fin de año de bajar la tasa de interés, muestra el compromiso de estudiar todos estos temas y avanzar en todo aquello que realmente sea posible. Entonces, dimos el primer paso hacia lo que se consideraba de parte del movimiento cooperativo de vivienda como la principal demanda. Y eso realmente se estudió, se hizo un trabajo con ciencia. Las federaciones de cooperativas aportaron mucho en ese estudio de información, de acceso a datos, y permitió llegar a esta resolución. Seguiremos trabajando en estos temas como en otros sectores cooperativos. El compromiso está. Pero desde INACOP no tiene entonces una definición concreta sobre ese punto. Entre otras cosas, porque no es un resorte exclusivo de INACOP. Nosotros lo que hacemos es promover y fomentar el cooperatismo. Sí, en las conversaciones que tenemos con otros actores de gobierno, llámese ministerios, empresas públicas, gobiernos departamentales, municipios, tratamos de promover el cooperatismo y en realidad hemos logrado en estos casi tres años tener socios activos muy importantes en el gobierno en cada una de las áreas y sobre todo en el interior del país. El instituto estaba muy metropolitano y hemos logrado acceder a que en otros departamentos donde el acceso al cooperatismo era bastante más difícil poder comprometer a gobiernos departamentales y municipios. Vos recién lo decías, la cooperativa es, en muchos casos, la única forma que tienen muchas familias de acceder a una vivienda y también decías que está previsto que se creen nuevas cooperativas. ¿Cuál es el plan? ¿Hay números concretos de cuántas está previsto que se puedan habilitar? Bueno, a ver, primero, se volvió a la mecánica de los dos sorteos anuales. Eso era algo que se tenía previsto. ¿Cuál era el tema? ¿Por qué durante 2020 y 2021 se hizo un sorteo anual? Primero, había una inflación muy grande de cooperativas que se habían sido sorteadas y que no habían escriturado para poder iniciar la obra. Entonces, durante los últimos años del gobierno anterior se habían hecho muchos sorteos, pero en definitiva, como el presupuesto era uno solo, se sorteaba, se accedían a la posibilidad de escriturar, pero no se escrituraba. Eso se ha venido regularizando y hoy tenemos la posibilidad de que una cooperativa que está sorteada en un año, al año siguiente ya empiece a escriturar y ya están empezando los procesos de escrituración de las cooperativas sorteadas en el 2022. Eso se va a mantener los dos sorteos. El presupuesto del Ministerio de Vivienda de Inversiones sigue siendo el 50% de las inversiones del Ministerio en el sistema cooperativo. Después el resto están todos los demás programas, pero el presupuesto de inversiones del Ministerio de Vivienda sigue siendo el 50% para el sector cooperativo y en ese sentido nosotros tenemos la expectativa y la esperanza de que muchos procesos que se habían visto frenados también por la emergencia y la pandemia, convengamos que para construir para elaborar un proceso de creación de una cooperativa de vivienda lleva tiempo, lleva reuniones, lleva asambleas y eso era bastante difícil en la pandemia. ¿Ustedes creen que esto va a ser un impulso al sector? Yo no tengo dudas. Primero, porque el acceso a la vivienda, como te decía hoy, una vivienda de dormitorios se abarata casi 30.000 dólares y eso para cualquier familia es algo significativo. Segundo, porque la posibilidad de hacer el pago de la cuota mensual hoy se reduce casi en un 30%. Entonces también esa posibilidad de acceso es mayor. Entonces, se está trabajando para que el sector cooperativo acceda a mayor cantidad de viviendas. Hay tendencias en todo el país que están teniendo cartera de tierras, eso es importante también. No, perdón, que interrumpí, pero cuando hablamos de la cuota, ¿de cuánto estamos hablando? Y bueno, yo te decía, una cuota de una vivienda de dos dormitorios estaba en el entorno de los 17.000 pesos y hoy va a pagar aproximadamente unos 12.000 pesos por mes. Entonces, esa reducción también, primero, para los que ya están pagando, significa un aumento de sus ingresos, porque en definitiva es mayor poder de compra y en realidad cuando estamos hablando de estos sectores donde en realidad el salario se va todo en gastos de vivienda, de alimentación, de vestimenta, realmente estamos hablando de un incremento de su poder de compra. Importante en este caso de un 30% en lo destinado a la vivienda. Esas cooperativas que estaban depositando, como decía Nico, en cuentas separadas, la diferencia entre el 2% y el 5,25, ¿tienen idea qué van a hacer con ese dinero que ahora es ahorro puro que tienen? Bueno, eso se va a tener que volcar al Ministerio de Vivienda. En realidad eso se estaba depositando al 2%, ya estaban depositando al 2%, entonces ahora van a volcar eso al Ministerio de Vivienda para poder ponerse al día, porque también el otro tema es que esto es tratado a un compromiso de buenos pagadores. Y ahí también es importante el compromiso que asumen las federaciones y las propias cooperativas con sus socios de poder tener un control social, digamos, de los pagos que se hacen y de los subsidios a los que se acceden, porque no solamente es el pago en fecha, sino también no generar abusos con los subsidios. Cuando se constaten abusos con los subsidios, la que pierde es toda la cooperativa, no solamente esa unidad habitacional. ¿Y tienen indicios de que eso está ocurriendo? La verdad que hasta ahora el Ministerio había sido imposible con los pocos asistentes sociales que tiene cubrir esa generación que se había dado de subsidios en forma exponencial en los últimos años. Entonces ahora creo que se va a ir hacia un sistema que sea mucho más justo. ¿Y cómo está establecido? ¿Quiénes tienen derecho a acceder a esos subsidios y quiénes no? Bueno, eso hay una reglamentación por parte de la Agencia Nacional de Vivienda vinculado a la cantidad de habitantes en la vivienda, vinculado a si son hogares monoparentales o la cantidad de niños. Hay distintos requisitos por los cuales se accede al subsidio en la Agencia Nacional de Vivienda. ¿Sería una alianza inesperada en este caso, por lo menos con este tema entre las cooperativas o FUCBAM y el gobierno? FUCBAM, por ejemplo, si pensamos en lo que fue la ley de urgente consideración, fue un actor muy crítico de alguna de las políticas del gobierno, integra la intersocial, fue parte del referéndum por el sí. Acá el gobierno aparece llevando un reclamo, no sé si llamarlo histórico, pero que vienen llevando adelante desde 2008. O sea, hay una historia larga detrás. ¿Se da como una alianza inesperada? Yo no creo que sea una alianza inesperada. A ver, yo con Gustavo González me puedo sentar a discutir de política partidaria durante horas. A mí me gusta más que el dulce de leche y al asegurado que también y no nos vamos a poner de acuerdo. Ahora, cuando tenemos que generar política pública, eso no puede estar arriba de la mesa. Entonces, yo he sido muy crítico con algunas posturas de FUCBAM, pero en definitiva, cuando las cosas están arriba de la mesa, lo que se ve es el compromiso en las acciones, mucho más que en los discursos, en la palmada de espalda, en hablarle a los compañeros. Acá lo que importa es cuando uno llega y toma una resolución en favor del sistema cooperativo y ahí creo que las alianzas jamás deberían ser inesperadas porque además hay otra cosa. Uno puede tener visualizado que ciertas federaciones y los núcleos dirigenciales tengan una postura quizás más combativa hacia este gobierno, pero el cooperativismo en Uruguay tiene casi un millón de socios. Entonces, si hubiera un sesgo ideológico sobre el cooperativismo hacia un lado o hacia otro, prácticamente que no habríamos elecciones en este país. Eso no se da, el Uruguay tiene una matriz donde hay un corte longitudinal de su sociedad entre izquierda y derecha, entre posturas ideológicas, entonces el cooperativismo no es ajeno a ese Uruguay que hemos construido durante estos años y donde convive la democracia más allá de los partidos políticos que integren cualquiera de las cooperativas. ¿Y por qué la dirección se sesga entonces hacia un sector si la base es tan amplia? Eso habría que preguntar hacerlo a la base mucho más que a nosotros que hacemos políticas públicas, pero a ver, muchas veces hay una postura militante es razonable y convengamos que también ha habido históricamente una postura militante en todos los sectores donde la izquierda ha tenido una penetración mayor. Pero te reitero, yo creo que si uno recorre cooperativas en todo el país y en todas las modalidades va a encontrar gente de todos los pelos políticos y eso es bueno que así sea independientemente de quién está al frente del gobierno o quién esté al frente de las gremiales. Martín Fernández, presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo, muchísimas gracias por este momento. Por favor, un placer, un gusto. Muchas gracias. Gracias.